Buenos días a todos. Queremos primeramente darles la bienvenida al Museo Regional de Guadalajara, esperar que durante esta estancia se encuentren como en su casa. Y antes de pasar a presentar a mis colegas que nos acompañan en esta mesa, además de agradecer la presencia a todos los que nos acompañan, agradecer de manera muy especial a la doctora Isabel Campos el apoyo que nos ha brindado para realizar este encuentro académico, así como también al doctor Diego Prieto, que actualmente se encuentra en la Secretaría Académica, y muy especialmente también al doctor Jesús Jauregui y al arqueólogo Peter Jiménez, precisamente por toda esta labor que a veces queda un tanto oculta de organizar, contactar, encontrar la gente idónea que está actualmente manejando estos temas para poderlos debatir. Para el Museo Regional de Guadalajara y para el Centro INA aquí en Jalisco, era muy importante tener este simposio aquí en Guadalajara por varias razones. Primeramente, bueno, por la oportunidad que nos brindan ustedes de poder debatir por primera vez una cuestión que desde antaño se viene abordando en Jalisco, que es esta tradición funeraria de tumbas de tiro, porque de alguna manera en esta ocasión vamos a tener unas perspectivas desde disciplinas muy distintas y desde participantes también en estas tradiciones, que seguramente nos enriquecerán. En segundo lugar, también para nosotros era muy importante, porque durante este año y hasta 2018, aquí en el Museo Regional se está trabajando por la renovación de todos los guiones científicos, así que seguramente mucho de lo que se plasma y se discuta en esta ocasión, lo podremos también empezar a difundir a partir de esta tarea de renovación del museo. Y en última instancia, también es sumamente importante, porque como ustedes saben, es precisamente esta tradición funeraria de tumbas de tiro la que ha sufrido el saqueo recurrente durante décadas y en la actualidad estamos con el problema de qué tanto acceso tenemos ya a estos contextos para poderlos estudiar. Así que esperemos que también a partir de la presencia de ustedes podamos convencer a las poblaciones del occidente, no nada más de Jalisco, de la importancia de salvaguardar este patrimonio para poder conocer un largo espectro temporal en la región. Y por último también, a partir de hace unos años, la Universidad de Guadalajara ha decidido abrir una licenciatura en antropología que ahora tiene también una terminal en cuanto a la especialidad de arqueología y obviamente de antropología social, para lo cual pues también acercar a la región este tipo de eventos es de importancia en términos de formar cuadros. Así que por todos estos motivos, queremos agradecer este apoyo que nos han brindado para poder acercar este debate entre los que aquí estamos. Me acompañan en este momento, bueno, la doctora Isabel Campos, recientemente nombrada Coordinadora Nacional de Antropología, que obviamente este evento también nos servirá para darle la bienvenida a esta institución que ya conoce desde hace tiempo. Nos acompaña, como ya les mencioné, el doctor Jesús Jauregui, también de la Coordinación Nacional de Antropología, que ha estado también durante décadas abordando distintos temas en el occidente de México. El maestro Otto Schondube, un querido profesor de muchas generaciones aquí, entre arqueólogos y compañero, colega de este museo. Y la doctora Ángeles Solay, presidenta del Consejo de Arqueología. Por allá abajo quedó nuestro colega, Peter Jiménez, que también tiene ya, al igual que todos, varias décadas de acompañarnos en el estudio de la arqueología del occidente. Creo que de esta manera completamos el cuadro de los que estamos aquí arriba. Y, bueno, me gustaría ceder la palabra, si ustedes ya se sienten en casa, a la doctora Isabel Campos, aquí presente. Pues, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero dar las gracias por estar aquí, por el recibimiento que nos están dando en este museo, a Martelva. Muchísimas gracias. Gracias a Lorenza por también recibirnos en este centro de INAH de Jalisco. María de los Ángeles Solay, gracias, buenos días. Profesor Otto Shandube, muy buenos días. Jesús Jauregui, que digo buenos días, gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenidos todos ustedes especialistas en el tema del simposio que va a arrancar dentro de un ratito. El título del simposio, el complejo funerario de tumbas de tiro y cámara en el pasado y en el presente, ya da una información sobre lo que está detrás de la temática en sí. Es el objeto, parece ser que es y es, no lo dudo, estimular la reflexión desde la tradición multifacética de la antropología y de la antropología mexicana sobre todo, entendida como un campo en el que confluyen y se confrontan en ocasiones fuerzas intelectuales heterogéneas, diría la doctora García Costa, en contextos sociales y políticos variados. Quizá debamos recordar que en los inicios de la profesión, un antropólogo conjugaba en su persona la antropología física, la arqueología, la etnología, la etnohistoria. A lo largo del tiempo, hemos realizado lo suficiente como para formar especialistas en cada una de ellas. Entonces, el desarrollo que las disciplinas tienen obligan a todos los académicos a establecer un diálogo interdisciplinario con trabajos en equipo, creación de redes y una vinculación interinstitucional nacional e internacional. Podemos decir que hoy inicia una sesión de trabajo que pretende examinar un problema de investigación desde varias disciplinas, por lo menos desde la etnología y la arqueología. Cada una desde su propio punto de vista. Entonces, estamos hablando de multidisciplina. Espero, y todos creo que lo esperamos, que al finalizar el simposio podremos, o más bien podrán ustedes, los especialistas en el tema, plantear el abordaje al complejo funerario de tumbas de tiro y cámara desde la interdisciplina, es decir, el entrecruzamiento de conceptos y métodos de diversas ciencias para definir y abordar un mismo objeto, según Guillermo de la Peña. Desde la arqueología confluye el resultado de los trabajos de excavación realizados en tumbas de tiro en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas. Algunos de los arqueólogos que han trabajado en ellas se encuentran aquí presentes. En los últimos años se iniciaron los estudios de carácter etnográfico en los rituales funerarios contemporáneos de los coras. También aquí están presentes, o el día de hoy, muchos de los especialistas que hicieron este tipo de estudios. Por otro lado, en diversos lugares de América Latina, como Guatemala y Perú, se encontraron desde los años 60 que esta tradición funeraria seguía vigente. Hay investigadores como Girard en el 57 y en el 70 que así lo encontró y así lo ha descrito. Entonces, en este contexto que acabo de plantear, es que los cinco objetivos que tiene el simposio se pueden convertir perfectamente en líneas de investigación interdisciplinaria, que ya dependerá de ustedes una vez finalizado el simposio, si así las quieren establecer. Si no lo recuerdan, los cinco objetivos eran discutir planteamientos que permitan la conceptualización del complejo funerario de tumbas de tiro y cámara. Dos, actualizar su tipología y su mapa de distribución. Tres, poner en relación analítica los casos del actual territorio mexicano y los casos latinoamericanos conocidos. Cuatro, poner de relieve su vigencia entre coras y posiblemente caítas. Y cinco, avanzar en el esclarecimiento del complejo chamánico en cuyo contexto tiene lugar. Sin duda, todos los participantes del simposio podrán sacar adelante estos objetivos tan puntuales. Quiero decir que hay más de 25 ponentes de diversas instituciones y de diversos lugares geográficos del país. Del INA, por ejemplo, además de Salvamento Arqueológico y del Consejo de Arqueología, hay investigadores de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Coahuila. De la Universidad de Guadalajara. También vamos a contar o van a contar con la presencia de comunidades Cora, que van a llegar hoy por la noche y por lo tanto mañana por la mañana ya van a participar. De la Mesa del Nayar, de Rosarito y de San Francisco. Por lo tanto, tienen todos los ingredientes para hacer un éxito de este simposio y que no sea el único, sino que sea el inicio de un trabajo conjunto e interdisciplinario entre todos nosotros. Pues, por mi parte es todo. Mucha suerte y que cumplan con lo que tenían previsto. Gracias. Gracias. ¿Quieres declarar de una vez? ¿O quieres tú tomar? ¿Cómo ustedes decimos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues, siendo, me dicen que tengo que inaugurar, entonces, bueno, siendo las 9.50 del 19 de octubre del 2015, pues, declaro inaugurado este simposio, el Complejo Funerario de Tumbas de Tiro y Cámara en el pasado y en el presente. Peter Furst in Memoriam. Suerte. Gracias. Bueno. Continuando con el programa que tenemos establecido y toda vez que vamos relativamente muy bien con los tiempos, cederé la palabra al doctor Jesús Jauregui, quien nos va a brindar una semblanza de Peter Furst, colega nuestro también en este Devenir y Estudio del Occidente, por lo cual pasaré los micrófonos enseguida. Pero podemos agarrar un poco de colchón. Como 15 minutos. ¿Cuánto? Correcto. Conocí a Peter Furst en un evento en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México en 1992, el cual se enmarcaba en las magnas festividades transoceánicas por el quinto centenario del descubrimiento de América por los europeos. Él entonces ya era un anciano de 70 años, aunque se veía mínimo de 10 años menos, jovial y entusiasta. Como yo ya me había enfocado en la investigación de la macrotradición mariachera, de la cual los coras y huicholes son portadores importantes, en nuestra conversación de pasillo pronto salió el tema del kieri. Él se mostró asombrado de que un estudioso del mariachi estuviera enterado etnográficamente de este tema, tan reservado e íntimo para los indígenas del Gran Nayar y tan controvertido para los antropólogos y etnobotánicos que lo habían abordado. De hecho, el kieri encarna principalmente en la planta psicotrópica más temida, Solandra Brevicalix, y por otro lado constituye un ente sagrado poderoso, donador entre otras cosas de varias habilidades, pero se convierte en castigador e implacable para quienes no respetan el pacto establecido con él. Le expliqué que había llegado a entender que, entre otros detalles, el kieri era también el aspecto oscuro de Jesucristo, a quien los coras y huicholes le solicitan el don de la música mariachera. Abordamos el tema de las tarimas mariacheras, tambores de pie, y Furs me indicó con gran seguridad que esos food drums estaban documentados amplia y detalladamente en las quivas arqueológicas desde la fase mil después de Cristo. Le solicité las fichas bibliográficas al respecto y él respondió que en cualquier libro sobre el tema aparecen las referencias. Incrédulo conseguí el libro Los Anasazi, la civilización de los antiguos indios pueblo, en el que efectivamente aparece documentada una tarima de pozo de alrededor del año mil después de Cristo. En 1966, durante la vigésima cuarta mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología realizada en Tepic, discutía en los corrillos con Furst, su polémica con Weygan y con Fikes. Ante todo me aclaró que la acusación de que él se había robado las piezas arqueológicas que se recuperaron en la excavación que él dirigió en Las Cebollas, municipio de Compostera en el sur de Nayarit, era absolutamente infundada, ya que dicho proyecto se realizó por convenio entre la Universidad de California y la Universidad Autónoma de Guadalajara, y dicha Universidad Tapatía fue la que se quedó con los materiales excavados. Me aclaró que el reclamo de que no había realizado trabajo de campo en las comunidades huicholas serranas, las designadas como originarias, y que en su peregrinación a Viricuta no hubiera ascendido al Cerro Quemado, lugar de nacimiento del sol, se debió a que era casi un cincuentón y padecía un problema congénito de cadera que le impedía desplazarse en terrenos quebrados. Por lo demás, él estaba convencido de que las creencias religiosas amerindias son portadas por los sacerdotes chamanes, aunque se hayan desplazado desde sus territorios originales a los poblados y ciudades de los mestizos. De hecho, cada familia huichola construye en el nuevo territorio un ririqui, en el que reproduce el ciclo festivo que tiene lugar en las cabeceras comunales. Le comenté que hacia 1990 se había establecido una colonia de huicholes en las afueras de Tepic, con el topónimo de Zitacua. Me pidió que lo llevara a conocer el nuevo asentamiento. Cuando ingresamos al Tuqui, el Templo Comunal de Arquitectura Amerindia Circular, Furs no pudo contener el llanto, pues su postura se había visto confirmada. En cuanto los huicholes migrantes tienen la oportunidad, recobran su arquitectura religiosa ancestral y restablecen el sistema de cargos que es responsable del ciclo ritual anual. Omito, voy a omitir varias partes porque tengo poco tiempo. Peter Furs nació en Colonia, Alemania en 1922, en el seno de una familia judía. Con el arribo del régimen nazi al poder, emigraron en 1937 a Londres, donde el joven Furs inició sus estudios de arte. Luego emigró a los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial, una vez reclutado, sirvió como corresponsal del ejército norteamericano en la revista Stars and Stripes. En la posguerra se empleó como periodista para la agencia Reuters y para United Press, y luego como divulgador y editor de textos científicos. En 1960 es profesor de arte y humanidades en la Universidad de California, Campus Los Ángeles. Pronto inicia su vinculación con la antropología y en especial con la arqueología. En 1964, como investigador asociado en arqueología del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, dirige la exposición Goal Before Columbus. Publica un texto de 80 páginas en el que se contextualiza el tema y las piezas de dicha exposición. En los viajes que realizó para preparar la exposición sobre el oro antes de Colón, se da cuenta de que tanto en Nueva York, en la Ciudad de México, ese año se inaugura el nuevo museo grandioso de antropología en el bosque de Chapultepec, así como en Los Ángeles, se están adquiriendo unas extraordinarias esculturas cerámicas del denominado estilo chinesco que constituyen un evento en el mercado del arte. Se entera que proceden del sur del estado de Nayarit. Furst se engancha con el tema. Si bien el asunto del saqueo arqueológico en el occidente de México databa desde fines del siglo XIX, tal como fue constatado por Diguey Lumholz, se acrecentó en Nayarit con la construcción de la vía del ferrocarril Nogales-Guadalajara en 1925. Surgió una nueva categoría, los moneros. Los moneros, localizadores y excavadores de tumbas en busca de las esculturas cerámicas contenidas en ellas para su venta en el mercado de los coleccionistas. En 1946, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el gobierno del estado de Nayarit, estableció un departamento de antropología e historia para frenar el saqueo de las zonas arqueológicas en dicha entidad. Los moneros se pasaron entonces al territorio del vecino estado de Jalisco y en 1955, tiene lugar el famoso caso de la tumba del Arenal en el municipio de Tzatlán, reexcavada por Corona Núñez. Ni el INAH ni el gobierno del estado de Nayarit fueron capaces de frenar la actividad de los moneros. Entre 1960 y 1965, de acuerdo con la indagación de FURST, solamente en cuatro microterritorios del sur de Nayarit, Coastecomate, El Conde, Tequilita y Carrillo Puerto, correspondientes a los municipios de San Pedro, Lagunillas y Compostela, se saquearon 24 cementerios con un total de 390 tumbas de tiro y aproximadamente 3 mil 510 individuos enterrados. En esta zona, según los cálculos de FURST y los moneros, esto representaría el 20 o 25 por ciento de las tumbas de tiro existentes, de tal manera que puede calcularse para esa microzona un total de 1.500 con un total de 13 mil individuos enterrados. La estrategia de FURST fue imaginativa, antropológica y realista. Entrevistó a los moneros con respeto, ya que nadie nunca les había explicado que con su actividad estaban alterando y destruyendo la evidencia para el estudio científico de las tumbas de tiro. No hubo ninguna campaña de la CEP, ni de Lina, ni de Radio, ni nada que les dijera eso a los moneros. Logró su plena colaboración con el fin de reestablecer en la medida de lo posible el contexto de las piezas extraídas. Los moneros recordaban en qué punto preciso de la tumba se había encontrado cada una de las piezas vendidas. El punto más importante era que los moneros sólo extrajeron las esculturas cerámicas de gran calidad estética por el alto precio que habían alcanzado en el mercado del arte y las antigüedades. Todo lo demás, esqueletos, adornos de hueso y piedra, losa barata, como le llamaban ellos, o sea, jícaras y hoyas, caracoles, allí lo dejaban, si bien en parte removido. De las múltiples tumbas de tiro saqueadas, a partir de la información de los moneros y de cómo había quedado el paisaje a raíz de la conformación de los nuevos asentamientos ejidales, FURST decidió reexcavar durante la temporada de lluvias de 1965. ¿Por qué en la temporada de lluvias? Debido a los programas norteamericanos de las actividades universitarias designadas de verano, decidió excavar en el sitio de las cebollas, la que denominaría la tumba 1. Contó con el apoyo del arquitecto Diego Delgado, entre otros asuntos para el trazado de planos y tumbas, y con cuatro trabajadores, tres de los cuales habían sido los mismos moneros que habían excavado previamente esa tumba. Por favor, les pido que vean en la documentación los planos de la tumba que han sido repartidos. Este detalle, el que tres de los excavadores hayan sido de los moneros que habían trabajado esa tumba, es fundamental para el proceso de reexcavación de FURST, ya que la información proporcionada por los moneros acerca de piezas, o sea, figuras, maquetas, esqueletos, etcétera, y ubicaciones, se podía corroborar in situ por la evidencia que permanecía en la tumba. De esta manera, las piezas recuperadas originalmente se confrontaban contra la información proporcionada por los excavadores primarios. De manera sorprendente e inesperada, en la tumba 1 de las cebollas se obtuvieron 125 conchas de caracol, 120 de la especie Turbinela angulatus solander, exclusiva del Golfo de México y el Mar Caribe, cuatro de Strombus Gigas, también del Mar Caribe y una de Strombus Peruvianos.